Ya, entonces expones y luego expones Guevara ¿Vas a compartir pantalla? No Sí, sí, posee una diapositiva Ya ¿Se puede apreciar? Sí Ok Sor Juana Inés de la Cruz, obras y biografía, de Eric Ramos Cusi Fue una niña prodigio y aprendió a leer y escribir a los tres años y a los ocho escribió su primera LOA En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana Sor Juana de la Cruz prefirió el convento al matrimonio para seguir gozando de sus aficiones intelectuales Vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria que embarazarse, la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegazo silencio de mis libros Escribió Pese a la fama que gozaba, en 1667 ingresó a un convento de las Carmelitas en Descalzas de México y permaneció en él cuatro meses, al cabo de los cuales le abandonó problemas de salud Fue visitada por el nuevo virrey, Tomás Antonio de la Cerda, Marqués de la Laguna y su esposa Murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera que asoló en México en el año 1695 Entre sus libros están La segunda gran comedia El amor es más laberinto Los empeños de una casa Y el divino Narciso Eso sería todo, mis Muy bien Muy bien, excelente Esa es Sor Juana, ¿no? Una monja de Carmelita Descalza en México, ¿no? Que murió por el cólera en 1695 Muy bien, continuamos contigo, Benjamín Ok, mis Buenas tardes, mis Buenas tardes, compañeros Soy desarrollador sobre el género literario De la literatura virreina Entre los años 1535 y 1776 Se desarrolló una literatura que seguía los moldes culturales y literarios europeos Los géneros serían lírico, épico y dramático El género lírico Se trabaja la poesía amorosa, religiosa, satírica, de circunstancias Sus obras serían Pernaso Antártico El autor sería Diego Mexía Fernandil Epistola de Amarilis Abelardo El autor sería Amarilis El género épico Estuvo influenciado Por los moldes europeos Como los del italiano Sus poemas líricos Como La Arauca Del autor De Alonso De Silla Y La Arauca Dornado Del autor Pedro Bedoña Dramático El más destacado Por el trabajo Del teatro quechua colonial El cual Utiliza los moldes Del teatro Del siglo De oro español Más está escrito En quechua Sus obras serían De Ollantay El autor es anónimo Y las obras Del dato De Proserpiana No Proserpina El sueño De Endimión El hijo pródigo Y su autor sería Juan Espinosa De Medrón Gracias Muy bien Entonces Él nos ha indicado Los géneros literarios Con sus Representantes Bien Este grupo Que nos tocó En esta semana Ha estado muy bien Los felicito Se han esmerado Han investigado Muchos han presentado Sus Sus medios Sus apoyos ¿No? Sus apoyos Visuales Los felicito Porque lo han hecho Muy bien Han investigado Y ahora Voy a pasar A desarrollar La clase Y luego Una pequeña Evaluación Para aquellos Que todavía Les falta ser Evaluados Y vamos a estar Muy atentos Con lo que Los compañeros Han expuesto Y con lo que Les voy a indicar Dándoles Grandes Rasgos Aún van a afianzar Más La literatura Virreinal Bien Siempre les hemos dicho Que la literatura Va de la mano Con la historia ¿No? Y tenemos que saber Qué sucedía En ese momento En la historia Entonces vemos Un virreinato Del Perú Mira su extensión Del virreinato Y todo Todo Lo que está Pintado De rojo Es lo que es El virreinato Todo ello Era una gran extensión Y lógicamente Que el rey No podía estar En En América El rey estaba En España Y para eso Designaba Personas Encargadas De su confianza Por eso Existieron Los famosos Virreyes ¿No? ¿Cuántos virreyes Gobernaron Nuestro país? A ver ¿Cuántos virreyes Gobernaron En esta época Del virreinato? ¿Se acuerdan? Fueron Cuarenta virreyes El primer virreye Fue Blasco Núñez De Vela Y el último virrey Fue Don José De la Serna A quien lo capturan ¿No? En la batalla De Ayacucho Para esa extensión Tenía que tener Pues el El virrey Apoyo Y para eso Tenía Las famosas Audiencias Los corregidores Y los famosos Cabildos Los cabildos Que eran como Las municipalidades De hoy ¿No? Pero los encomenderos Los corregidores Habían esclavizado A los indios Y trataban muy mal A los indios Para ellos El indio Era su esclavo Los hacían trabajar Más de la hora Y los hacían trabajar En las minas Porque los españoles Abusaban ¿No? De los indios Pero ellos también Habían traído Sus esclavos Sus negros esclavos ¿No? Entonces si nos acordamos ¿Cómo estaba organizado Nuestro Virreinato? Con la nobleza La clase media Como ven El pueblo Los indios Y finalmente La última Que eran los negros ¿No? Los esclavos Aquellos que eran Vendidos A que no se les consideraban Como personas ¿Cierto? Entonces esto era Esto era El virreinato Del Perú ¿Qué trajeron Los españoles? La religión Católica El idioma Castellano Pero también Trajeron Plantas alimenticias También trajeron Frutos Entre las frutas Están la manzana La naranja El membrillo Trajeron La papa Trajeron El limón La cebolla ¿No? Entonces como tú verás El trigo El arroz La caña de azúcar ¿No? Todo ello trajeron Con lo que estaba acá Con lo indígena Todo eso fue Como se hizo Con las razas Un mestizaje ¿No? Todo eso se mezclaba Nuestros virreyes Eran representantes De los reyes Quienes tenían Todo el poder Amplio Absoluto El consejo De indias ¿No? Era la institución Que tenía que proteger Al indio Los corregidores Que eran Los encargados ¿No? De proteger Al indio Los corregidores Pero Cosa que no lo hacían Pero así Estuvimos Mucho tiempo Muchos años 300 años De dominación Española ¿Y qué era lo que Iban a escribir? Había literatura Lógicamente Que había una literatura Acuérdate La literatura Que ellos traen Con sus avances Y la literatura Que viene De la conquista Esa literatura De la conquista Viene Al desarrollo De Europa De querer ver Qué había En la otra parte Del continente ¿Y con quién ¿Y con quién viene? Cristóbal Colón ¿Y cómo llega? Por las carabelas Por la brújula Por la pólvora Papel La imprenta Porque había ese tipo De desarrollo Tecnológico Pero también había Un desarrollo ¿No? Porque ya teniendo Carabelas Hacían sus expediciones Y aventurarse Para ver Qué cosa había En la otra parte Del continente Acá Llegan los españoles Y como sus compañeros Lo han resaltado En sus exposiciones La literatura Era realista Porque escribían Lo que se vivía En el momento No se adornaba Con nada Tal como era La realidad Así se escribía Por eso Se sigue mencionando A un inca Garcilaso de la Vega Un cronista Mestizo A un Juan del Valle Escaviede ¿No? A un Juan Medrano A una Sorinés Entonces Vamos a ver Que esa literatura Es realista Pero con No pierde Porque sus temas Van a ser Acerca de lo que es La explotación Del indio ¿No? El propósito Es identificar Los fragmentos Representantes De la literatura Virreinal De esa literatura Virreinal ¿No? Entonces Es la literatura Peruana Que se desarrolla Entre los siglos Dieciséis Y los siglos Dieciocho Durante los años De la dominación Española Acuérdate Trescientos años De dominación Hemos tenido Trescientos años Por eso Han pasado Cuarenta Virreyes Bien Donde al indio Se le maltrataba Vamos a ver Su contexto Sus características Los periodos Y los autores Su contexto Histórico Una organización Según ya Las disposiciones Españolas ¿No? Y eso lo veníamos Arrastrando Ya desde la Literatura De la conquista Se va a sustituir La actividad Agrícola Por la minería Porque sabíamos Que la ambición De ellos Era solamente El oro Y la plata Imposición De una lengua Y una religión Como se les indicó El castellano Y una religión ¿No? Y ahí aparece La santa inquisición Porque el inca Pues El inca No sabía Que era una biblia Para él Su dios Era todo Lo que le sucedía Si llovía Si no llovía Si salía el sol Si no salía el sol Para él Era su dios ¿No? Los españoles Ya venían ¿Y por qué no? Como hemos visto En la literatura De la conquista ¿Por qué los dejaron Entrar? Porque creían Que eran los dioses Enviados por dioses ¿No? Va a haber Una nueva forma De organización Política Social Y lógicamente Eso también Va a traer Consecuencias Un español Nacido en España Tenía ciertos privilegios A un español Nacido acá En el Perú Que era el criollo ¿No? Entonces vas a ver Los privilegiados Y las clases Explotadas Que van a ser Los indígenas Y aún más El esclavo ¿No? El que va a ser Vendido Características Como hemos Han visto Sus compañeros Vamos a tener Una dependencia Española Pero con un valor Histórico Retoricismo Como lo indicaban Sus compañeros ¿No? La sátira Pero a quién A esas autoridades Españolas Va a haber Mucha imitación De estilos europeos Como el francés ¿Cierto? Periodo de la producción Literaria Los periodos Tenemos el periodo Renacentista Que su compañero Lo dijo Como un periodo Clásico Bárroco Ineo Clásico ¿No? El renacentista En el siglo XVI Influencia Greco-latina Traducción De escritos Imitación Del tono Tema Influencia Griega Porque va a Coger El modelo Clásico Lo que sucedía En Europa Ahí como representantes Tienen a Diego De Ojeda Con su obra La Cristiada Porque va a tocar Con los españoles Temas predominantemente Religiosos En el barroco Siglo XVII Tiene la influencia De Luis Góngora En el recargado Uso De figuras Ornamentales ¿Qué quiere decir? Las figuras literarias ¿No? Las metáforas Hipérboles Los representantes Alonso Carrión De la Bandera ¿No? Juan del Valle Y Caviedes Con su máxima Obra Diente del Parnaso Amarilis Epístola Abelardo ¿No? Juan de Espinosa Medrán Que surgió En oposición A la armonía Del Renacimiento Y tienes La El otro periodo El neoclásico En el siglo En el siglo De XVIII De lo clásico En cuanto a la búsqueda Del equilibrio Acá en esta Época ya busca Ver un equilibrio Ya no solamente Vas a copiarlo De Francia Si no tienes que tener Mayor influencia De España ¿No? Con una finalidad Pedagógica Acuérdate que los españoles Trajeron ¿Sí? A sus misioneros Quienes se encargaban De evangelizar Al indio Lógicamente que el indio No entendía Qué era lo que pasaba ¿No? Y de eso aparece La Santa Inquisición El indio El indio Era hechicería ¿No? Y así Ese tipo de cosas Que los españoles No lo hacían ¿No? Entonces Pero en el neoclásico Va a estar influenciado Por las ideas De libertad Igualdad Y fraternidad ¿De dónde vienen Estas Estas palabras Estos principios De Francia De la Revolución Francesa Muy bien De la Revolución Francesa ¿No? Entonces Ya este Este estilo Va a ir en contra Del bárroco El bárroco Se va a caracterizar Solamente por esos Estilos ornamentales Y no solamente En la literatura Sino también En la arquitectura En el arte Es decir Mucha Influencia Demasiada Metáfora Demasiadas figuras Retóricas ¿No? Eso va A caracterizar Más Al periodo Bárroco Bien Los representantes Tenemos Pedro Peralta Y Barrio Nuevo Con su obra Lima Fundada ¿No? Principales Personajes De la literatura Virreinal Entonces Hemos puesto A Juan del Valle Caviedes Tal como su compañero Lo explicó En su momento Se casó Tuvo seis hijos Pasó penúria Pobrezas Enfermedades Y la obra Que sobresale De Juan del Valle Caviedes Es diente del Parnaso También escribió Poemas amorosos Religiosos ¿No? Reflexiones morales Sobre todo Hizo muchos Apuntes Filosóficos ¿No? Continuó La sátira Española ¿No? Basada en la burla El humor La ironía ¿De quién se burlaba? De los médicos De los curanderos ¿No? En sus escritos Van a ver Demasiadas cargas Retóricas Juan de Espinosa Medrano Él nace en el Cusco Y se le conoce Como el famoso Lunarejo ¿Por qué dice Que tenía muchos Lunares en el cuerpo? ¿No? Fue clérigo Literato Y a los 16 años Escribía Sus autos Sacramentales Componía Música Religiosa ¿No? Escribió Ensayos Teatro Como el hijo Pródigo El rapto De Proserpina ¿No? El amar Su propia Muerte Y otros Como psique Y amor Elogió La música La muerte Y el curso De filosofía Pero Tomística ¿No? Entonces Por eso Se caracteriza Juan Espinosa Medrano Bien Su estilo Estaba influenciado Por todo Lo que era Europa ¿No? Vamos entendiendo Que las literaturas Bárrocas Las literaturas Neoclásicas Van a coger Lo que sucedía También O sea La Al margen Que se desarrollaba En el Perú Pero el barroco También se desarrolló Primeramente En Europa Ya Igual que Romanticismo Luego ya llega A España Luego llega A nuestro continente Y luego se desarrolla En ¿No? En el Perú Entonces Entonces Hay un Estilo Más culto ¿No? Y esta Se caracteriza Porque Hay concurrencia De muchos Mensajes En sus obras De Juan De Espinosa Medrano Sor Juana Inés De la Cruz Como indicó Nuestro compañero ¿No? Nos dijo Su verdadero Nombre Juana Díaz Baje Nació En México Murió También Abordó Temas Como La Religión ¿No? Ella Murió Del cólera En 1695 ¿No? Y entre Sus obras Destaca Primer Sueño Respuesto a Sol Filotea De la Cruz ¿No? Entonces Como tú verás No solamente Era Este así Sino Una Una monja También Escribía Su literatura Lo que pasaba En ese momento Porque Hay que entender Que Lo que se escribe En esta literatura Es la La realidad Del momento ¿No? Tal como era Esa realidad Eso es lo que se escribe Entonces Todo aquel que Lo hacía Pero para eso Para escribir Tú tienes que Indagar Y vivir el momento ¿No? Porque lo primero Es vivir el momento Luego Indagas ¿No? Porque tienes que Salir a investigar Y ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Queremos escribir Algo en esta realidad En este momento En lo que estamos viviendo Tenemos que investigar Y no solamente Lo que pasa en Lima Sino lo que pasa A nivel De nuestro país ¿No? Pero que tenía Mucha influencia También Con lo que venía De Europa Con lo que venía De España Y de repente Hasta de Francia ¿No? Con los grandes países Que tenían que Que tenían que ver Con el desarrollo De esta literatura Bien Entonces ahora Vamos a pasar A hacer nuestra Evaluación Con aquellos alumnos Que faltan ser evaluados A ver Vamos a empezar Diego Yesquén Diego Yesquén ¿Qué nos puede hablar ¿Qué nos puede hablar De la literatura Del virreinato? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué ha entendido? ¿Qué fue lo que se le grabó Más en su cabeza? Lo que han hablado Sus compañeros Y lo que les he vuelto A explicar A ver Diego Diego A ver Carrero ¿Qué nos puede explicar usted De lo que ha entendido? Ok Le explicaré Sobre Bueno Lo que más me acuerdo Fue La exposición De Joaquín Que dijo Que Literatura Virreinal Fue una continuación De las De las Corrientes Creo Dice Fueron Las literarias De su época Sus características Más importantes Creo que eran Es que era realista O sea Se basaba En hechos reales Que Que pasaban Entre O sea Entre los días Y años Ya Muy bien Era realista Por lo menos Ya sabe Que era realista Porque era lo que se vivía Eso se escribía ¿Cierto? Muy bien A ver ¿Qué nos puede decir Ramos Cusi? Ramos Cusi Y es que Ya Está listo Para que nos Pueda aportar Algo de la Literatura Virreinal Valdivia Valdivia No está Salazar Casal Zayri Tupac Luis Zayri Tupac A ver ¿Qué nos puedes aportar? Mis que Esto Se desarrolló Durante los siglos Dieciséis Y dieciocho Además que Hubo Una nueva Forma De Organización Política Y social Ya ¿Qué más? Que se sustituyó la Agrícola por la minería Muy bien ¿Y por qué crees que se sustituyó la Esas actividades económicas? ¿Por qué crees? Supongo que la Que la minería Era un poco más De Ganancia Ya Bien Muy bien ¿Algo más Que puedas aportar? A ver No Ya Hijo Salazar Bania Salazar Bania Salazar A ver Estrella Me escucha bien ¿Cierto? Sí, pero No Ya no se te escucha bien ¿Me está ahí? Sí, pero Ya no te escucho bien Al comienzo Y después Ya no se te escucha bien Por eso te dije Que me escribas Para Que me escribas Misa, lo puedo escribir por chat Sí, escríbeme por chat Hija, por favor Porque si no No puedo Este Bien A ver Bien Bania Por chat también me vas a responder Por favor Ya Tu aporte Sobre la literatura Virreinal A ver Camila ¿Qué nos puedes aportar Acerca de la literatura Virreinal Camila? ¿Qué nos puedes aportar? A ver Camila ¿Qué nos puedes aportar De la literatura Virreinal? Lo que te acuerdes Hija ¿Me está llamando a mí? Sí, hijitas Si no está Creo que tu internet Está fallando Por chat Respóndeme ¿Ya? Sobre la literatura Virreinal ¿Ya? Ok, mis Bien Ávila Ávila Ya no Pertenece al colegio ¿Ya no? ¿Ya? Ya Barrientos Andrea Andrea A ver Andrea ¿Qué aportes Puedes dar Acerca de la literatura Virreinal? ¿Me escuchas? Sí Te escuchamos Sí ¿Algo que Se va a Agregar? ¿Ya? ¿Qué más? A ver Representantes Ollantay Ya Representantes Con sus Ollantay Ollantay ¿Quién es su autor? ¿Tiene autor Ollantay No Es Anónimo Es Anónimo ¿Quién es autor Del Diente del Parnaso? Juan del Valle Juan del Valle ¿Cuáles fueron los periodos de la literatura virreinal Andrea? ¿Sí? Sí 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 No Tuve un problema No Este Son El neoclas Clasista ¿Qué más? ¿Alguna otra característica? A ver Inicia a fines del siglo XVIII Con la llegada de los españoles Y se caracteriza Se caracteriza Por ser realista Y presentar hechos coherentes Ya ¿Algo más? Se lo estaba escribiendo por chat Ya no se lo escribo Como No, ya no Porque ya me has Me has hecho la respuesta por acá Sí, Carrero ¿Qué más quieres aportar? Le quería aportar Sobre las tres épocas ¿Le podría decir las tres épocas? Sí, cómo no Los tres periodos de la literatura virreinal A ver Sí Primero fue la clásica La época clásica Que fue del La época clásica Luego fue la época barroca Y luego eso fue la época neoclásica Esos fueron los tres Esos fueron los tres periodos, ¿no? ¿Y qué característica presentaba la barroca? ¿Te acuerdas? Muy bien, Camila ¿Qué característica presentaba la barroca? Que su literatura comienza a enriquecerse de metáforas Esta influencia en el culturanismo y el conceptismo Claro Había bastante, ¿no? Este, influencia de las figuras retóricas Demasiado ¿No? En otros casos de Luis de Góngora El estilo de Luis de Góngora Bien Entonces Esa es nuestra literatura En El tiempo de los virreyes Entonces Sí se escribía Sí se empezó a escribir Ya con el Con el La imprenta Con el papel Con todos esos avances Ya tecnológicos Ya se Escribían No solamente era una transmisión oral Como vemos En la literatura quechua ¿No? Entonces cada una de esas literaturas Tiene Bien marcadas sus diferencias En la literatura quechua hemos visto Una transmisión oral En la literatura de la conquista Grandes a los grandes Avances tecnológicos ¿No? Hemos visto Y geográficos Hemos visto ya Una pólvora Un papel Ya Colón con sus carabelas Con su brújula Navegando Y Hacía la mar A la aventura Muchos que querían ver Qué pasó Qué había en la otra parte del continente Europeo ¿No? Entonces se fueron descubriendo Colón Colón muere Pero no sabía Que había descubierto América ¿Se dan cuenta? Entonces Eso se vivió En la conquista Y en 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 la época ya De los virreyes Vamos a ver Otro tipo ya De literatura Influenciado Una influencia directa Con España Lógicamente Una influencia histórica Pero a la vez Se tomaba modelos De Europa Hugo Yantay Que es un autor Anónimo Porque en ese tiempo Acuérdate En ese tiempo De La literatura Quechua Y de la conquista No se escribía Por un nombre Se escribía Sin nombre Porque no interesaba A él Porque muchos Escribían Pero no les interesaba Colocar el nombre Por eso hay Muchas Obras Anónimas Luego ya Comenzaron Porque ya Tenía que estar Un nombre Pues en esa obra Y tenía que estar De acuerdo al estilo Que estaba viviéndose En ese momento Por eso como un compañero Lo indicó ¿No? El arte De escribir Pero ¿Qué vas a escribir? Lo que vives ¿Qué vas a escribir? Lo que en ese momento Vas a investigar Y lo que te van a hacer Si ahorita Tendríamos que escribir Vamos a A escribir temas ¿De qué? De melancolía Porque vemos De tristeza Mucha gente Que está muriendo Con esa epidemia ¿Sí o no? Entonces Eso Va a ser Ese sentimiento Arraigado en ellos Porque es lo que estamos Viviendo Nuestra realidad De temor ¿No? De temor Muchas personas De miedo Del contagio De la enfermedad Y ese Y ese ¿Cuándo acabar? ¿No? Estás en ese En ese En ese Suspenso ¿Cuándo se terminará? ¿Qué pasará? Y eso es lo que van a escribir No te van a escribir Un romanticismo Pues Porque no estamos viviendo Eso ahora ¿De acuerdo? Entonces Eso es La Literatura Eso es Muy bien Lo que me han escrito Por chat Camila Estrella ¿No? Excelente Ellas han dado Sus respuestas Por ahí Muy bien Las felicito Eso es Su participación Bien chicos Van a tener Ustedes Esas diapositivas Para que estudien ¿No? Para que estudien Porque tienen Que saber Diferenciar Yo Una pregunta Puede ser Pedro de Peralta ¿A qué periodo De la literatura Virreinal Pertenece? ¿Qué respuesta Darían ustedes? ¿A la clásica La bárroca O a la neoclásica? ¿Cuál sería? A la neoclásica ¿No? A la neoclásica Muy bien lo que dice Andrea ¿No? En la época De terrorismo En el Perú Sacaron hasta Esa canción De Romero ¿No? Un terrorista Dos terroristas ¿Se acuerdan? Esas fueron Las canciones Que trataban ¿De qué? Como dice Andrea Trataban del toque Trataban del terrorismo ¿No Andrea? Muy bien Excelente ¿No? Muy bien A ver Estudien porque una de las preguntas Puede ser La palabra Escucha La palabra Lámina ¿Qué clase de palabra es? Aguda Grave O esdrújula Esdrújula Si mi Palabra final De mi verso Termina en una palabra aguda ¿Aumento? Más uno ¿Disminuyo menos uno? ¿O se queda igual al final Para hacer el conteo gramatical De la licencia métrica? Aumento uno Se aumenta uno Muy bien Adriel ¿Qué es una sinalefa? ¿Qué es una sinalefa? Cuando una palabra termina en Vocal Y la juntas con la vocal de la palabra Que inicia Muy bien Eso forma una sinalefa Excelente ¿Se dan cuenta? ¿Quién es autor de Ollantay? Esa sería otra pregunta ¿De quién es Tradiciones Peruanas? Ricardo Palma Ricardo Palma Tradiciones Peruanas Ricardo Palma Ya, muy bien ¿Fiestas patrias ¿Es una tradición O es una costumbre? Tradición Excelente Es una tradición ¿Y cuál sería la costumbre De las fiestas patrias? El desfile El desfile ¿Cuál sería la tradición Que todos tenemos que Tener nuestros símbolos ¿Qué es un ejemplo de Dime Y utilizar escarapela? Muy bien Excelente Entonces Eso nos hace Identidad nacional Identificarnos con lo nuestro ¿No? Donde es esta tierra Que ahorita con su enfermedad Pero que te ha visto nacer Te ha visto crecer Y en la cual te estás desarrollando Eso es identidad nacional Y eso es lo que quería Ricardo Palma Darnos a conocer A través de sus tradiciones Porque sabía que la historia cruda No la íbamos a entender así ¿De acuerdo? Chicos Los felicito Una clase muy maravillosa Como siempre Con todos ustedes Pero por favor No se olviden De enviarme sus fichas Regularicen sus fichas Envíen sus fichas Por favor Cada uno sabe No bajen sus notas He enviado todas las fichas Ya Los que han enviado Todas sus fichas No hay problema Los que no han enviado Es el problema Porque puedes tener Una buena nota En tu exposición Pero si no me envías las fichas Te baja la nota Y vas a sacar Después Baja nota Y si son muchas fichas Vas a sacar cero Y si no asiste Como debe ser Me vas a deber nota Ni cero te va a alcanzar Entonces Más que una nota Chicos Manejen sus Y pongan en práctica Su valor de la puntualidad De la responsabilidad Ha sido un gusto Trabajar con ustedes Cuídense mucho Cualquier cosa Nos comunicamos Por Cubicol Un abrazo virtual A la distancia Cuídense por favor Hasta La próxima clase Cuídense Un abrazo Esa estrella Esa estrella Es la muerte Estrellita Chau mis Chau amor Ya no estamos bien Cuídense Tú también amor Un abrazo